Miss Monique es una DJ y productora ucraniana que cuenta con su propio sello discográfico. Después de dejar su país en 2022, su carrera creció exponencialmente. En 2023 hizo un set para la famosa marca Circle, que ya cuenta con más de 5 millones de visitas. En 2024 se presentó en el famoso festival Coachella y ha tocado con grandes exponentes del tecno melódico como Camelfat. Este verano debutó en el mainstage de Tomorrowland durante el primer fin de semana. Miss Monique es Miss Unique. Es un fenómeno de YouTube, discotecas, clubs y streaming. Con más de 200 millones de visitas acumuladas y casi 800 mil oyentes mensuales en Spotify. La entrega más reciente de su Mimo Podcast fue filmado y fue el número 42. Durante los encierros, sus sets transmitidos en vivo desde el estudio de su casa se volvieron muy virales. Sigue su trayectoria en bitdigital.mx Purple Noise, enciende el potencial de DJs y productoras de todo el mundo.